...y explicarles que esta intervención la hemos dividido en dos partes. En primer lugar, yo intentaré explicar muy brevemente algunas de las características de la cofradía del Rosario del Convento de los Dominicos de Barcelona. Y posteriormente, el doctor Exponera se centrará en una de las obras artísticas más destacadas que produjo. Espero no sobrepasar el tiempo otorgado. La presencia en territorio catalán de la Orden de Predicadores fue tanto una de las más tempranas a nivel temporal dentro del contexto peninsular como una de las más significativamente prolíficas. La fundación del Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona puede fecharse en 1219 y rápidamente los predicadores fueron haciéndose presentes en el resto del Principado. Del 1228 al 1605 se fundaron un total de 20 conventos y este número fue increchendo a lo largo de los siglos XVII e incluso en el XVIII. Ya desde finales de la Edad Media, el Zenobio Condal acogía a un buen número de cofradías, hermandades y congregaciones con las que tenía una vinculación diversa. En algunos casos se trataba de instituciones completamente vinculadas al orden de predicadores como parte de su programa evangelizador y devocional. En otros simplemente se había pactado acoger entre sus muros a dichas organizaciones de fieles. El caso de la cofradía de la Virgen del Rosario fue uno del primer grupo mencionado, siendo además una de las plataformas más importantes con que contaba el Zenobio para relacionarse con la sociedad barcelonesa de la época y para difundir su carisma y su misión. De hecho, se ha venido afirmando que las cofradías que centraron la piedad general del pueblo de la Cataluña moderna fueron tres, el Rosario, la Minerva y las Almas del Purgatorio. La primera tuvo en el convento barcelonés uno de sus primeros y más importantes puntos de irradiación. No se conoce con exactitud el año en que se fundó la cofradía del Rosario de nuestro Zenobio. Como ayer nos recordaba la doctora Rodríguez, es un interrogante el hecho de que primero se fundara en Montesión, luego apareciera en Santa Catalina y el que no sepamos cuándo realmente se estableció en este convento de Santa Catalina. Pero tenemos referencia a una de sus primeras ordenaciones confeccionadas en el año 1592 por el prior de la cofradía Joan Guasque. Un detalle revelador de su integración en la dinámica conventual, no exenta de roces y polémicas, es que en abril de 1710 se le dio un aposento dentro de la clausura conventual. Además, sus miembros podrían concebirse como uno de los diversos chetus que componían la sociedad conventual comprendida en un sentido amplio. Prueba de ello es, por ejemplo, que en marzo de 1727 sufragaron uno de los días de fiesta con motivo de la canonización de Santa Inés de Montepulciano, corriendo los siete restantes a cargo uno del maestro de la orden, de fray Rafael Figueroa, su socio en aquel momento para las provincias españolas, los legos al servicio del maestro de la orden, la tercera regla, los sacerdotes del convento, la comunidad conventual y la sacristía y los hermanos legos que cuidaban de la capilla donde se situaba la imagen de esta nueva santa. Otra prueba de su importancia e integración, que no podremos ver por ahora, era lo suntuoso de sus instalaciones. La imagen que se ofrecía a la veneración era la esculpida en mármol blanco por el italiano Tomás Orsolino y regalada al convento por el papa San Pío V. Y entre otras joyas, en la misma capilla, se custodiaban cuatro cuadros del pintor catalán Vilado Mat y una magnífica pentecostés que seguía sorprendiendo a los propios de la época y a los que la visitaron en el siglo XIX. Las dos fiestas principales de la cofradía, creo que ahora lo podremos ver, bien decirles simplemente señalarles en el templo conventual... Seguimos con algún problema, en fin. Solo señalarles que esta era la capilla de la Virgen del Rosario. Y un tema muy interesante es que no era la capilla más grande del convento, tal y como muchas veces se nos ha explicado que solía ser, sino que la más importante era la de San Raimundo de Peñafor, que era esta de aquí. Aquí estaba la tumba de San Raimundo de Peñafor, que por mucho que nos parezca sorprendente, tenía una cofradía y un culto popular inmenso en la época. Y esta capilla de aquí era la capilla del Santísimo, que podíamos decir que era otra de las capillas más importantes del convento. Sin embargo, vemos que ocupaba efectivamente un lugar preponderante dentro de la iconografía del templo dominicano. Las dos fiestas, como decíamos, principales de la cofradía, se llevaban a cabo el primer domingo de mayo y el primer domingo de octubre, culminando ambas en una solemne procesión por el claustro conventual y por las calles de la ciudad. De forma excepcional, también se podían llevar a cabo otras procesiones, como la organizada Instancias de la Ciudad, es decir, el Ayuntamiento, el 5 de julio de 1713, justo 20 días antes del comienzo del bombardeo de la ciudad por las tropas borbónicas en pleno desenlace catastrófico de la guerra de sucesión para la ciudad de Barcelona. También se realizaban procesiones conventuales o menores todos los primeros domingos de mes y se cantaba la salve los sábados. Además, se tenía la práctica, que solamente he encontrado atestiguada para el convento barcelonés, de distribuir velas bendecidas, cito, a los que las pidan y están en la agonía de la muerte y las que arden al tiempo de rezarse cada día el santo rosario en el que asiste muchísima gente. Nos centraremos aquí en la fiesta celebrada el primer domingo de mayo, la segunda fecha escogida para celebrar la fiesta del rosario y a la cual se le llamaba la Fiesta de la Rosa. Su popularidad en Barcelona de la época era inmensa y su correspondiente procesión, uno de los acontecimientos religiosos más destacados del año. En ella se llevaba, evidentemente, la imagen de la Virgen en Andas y sus portadores desde 1779 vestían los trajes que vestían los cofrades, los que llevaban a la Virgen en Andas en la procesión de la Minerva de Roma. También la acompañaban, cito, set dunsellas vestidas de monjas dominicas, a excepción que portaban lobel de tafetá color blau y una corona de flores naturales al cap. La procesión recorría todo el barrio y parte de la ciudad de Barcelona. Un tema interesante, siempre, es preguntarnos sobre cómo la cofradía recogía los fondos necesarios para aquellos significativos y costosísimos actos. La cofradía celebraba anualmente, al menos desde el siglo XVII, una extracción, una suerte de lotería y por las fechas diríamos una suerte de lotería de Navidad, de lotería del niño. En ella podían participar todos aquellos que lo desearan, previo pago de dos reales de entrada y uno anualmente. El primero de enero, por esto decíamos lo de la lotería del niño, se sorteaban cinco premios que consistían, en cito, 100 lliures catalanas a cada un de ellos que heixían y después cada un de ellos feía anar la donsella que volía a la profesor del primer diumenge de maig y a cada una de ellas donaba 10 lliures la cofradía del Rosé, cantidad no desteñable en absoluto. El dinero que sobraba se empleaba en la acera y los gastos de la capilla y la cofradía de la Virgen del Rosario. Es interesante constatar que el producto total de dicha extracción, en el año 1770, solía rondar las 2.000 libras catalanas. Fechado un año más tarde, en 1771, encontramos un informe enviado al Consejo de Castilla sobre la cofradía. En él podemos indicar, en primer lugar, datos interesantes y significativos. En primer lugar, vemos que a la pregunta siempre presente en la época sobre el origen de aquella cofradía que tanto nos hemos preguntado estos días, los frailes eran rotundos diciendo La universal en toda la cristiandad cofradía del Santísimo Rosario, fundada por el gran patriarca Santo Domingo y propia de su sagrada religión, tuvo principio en esta ciudad cuando entraron en ella los padres dominicos y se considera cimentada en el real privilegio del señor rey don Jaume el Conquistador sobre el que se fundó en su convento de Santa Catalina, ni más ni menos. Además, podemos calibrar su importancia a través de un dato económico. Su renta fija anual era de 99 libras y 18 sueldos, gracias a las inscripciones de dos sueldos para la extracción anual y a los cuatro sueldos anuales de los cofrades de número. Era la cofradía con la renta anual más alta de Barcelona, solo por detrás del Cristo de la Santa Espina, con una renta anual de 174 libras, y de la cofradía de San Nicolás, con la renta anual de 600 libras anuales la cual se situaba, obviamente, en el convento de los pobres franciscanos. Por último, quisiera presentar un documento interesante que nos habla sobre cuál debía ser el papel que se supone debía tener el fraile blanquinegro en todas aquellas cofradías parroquiales que se habían ido fundando a lo largo de la Edad Moderna y que tenían, en más o menos medida, origen en esta cofradía cateriniana. El documento se trata de una carta del tarraconense maestro de la Orden, fray Tomás Ripoll, al convento de Valencia, a su conventual, fray Gabriel Ferrandís, fechada en 1738. En ella, en primer lugar, el reverendísimo le responde muy negativamente a su petición de ser nombrado con el inexistente grado de predicador general del Rosario. Dice así, «De manos de su hermano recibo la de vuestra paternidad del 18 de diciembre y quedando edificado de su buena intención y celo de promover la devoción del Santísimo Rosario, debo decirle que para eso no amenester de patente de promotor general o predicador del Rosario, porque sin tal patente y título tan inaudito puede lograr su intento cuando sus prelados inmediatos lo permitan». Y a continuación le recuerda que el papel de los frailes en las cofradías, «No es inmiscuirse en ellas y reformarlas, ya que eso es competencia del obispo una vez estén fundadas». Dice así, «Y me consta los disturbios que causa el querer poner la mano en esto los frailes, a quienes toca solo fundar y después promover solamente la devoción y persuadir a los fieles que lo practiquen para ganar el tesoro de tantas indulgencias celestiales». Como se puede constatar, de esta breve presentación nos encontramos ante una cofradía del Rosario central en la ciudad de Barcelona, rica, sobrada de recursos materiales y espirituales y plenamente insertada en el engranaje conventual y religioso del Principado Catalán en la época moderna. Fruto de la prisa se le ha olvidado indicar al padre Alejandro que el convento de Santa Catalina actualmente lo único que queda en Barcelona es el mercado de Santa Catalina. si han tenido oportunidad de estar por esa zona de Barcelona, de la ciudad vieja, es el mercado de Santa Catalina que hay unos restos, sobre todo de parte de la iglesia, un convento muy monumental. Pues bien, en este convento se encontraba el grabado del cual voy a hablar a Abuela Pruma. Esperemos que no juegue una mala pasada el proyector y si no nos quedaremos con el grabado íntegro y ya está. La estampa actualmente se encuentra, se conserva en el Museo Provincial ubicado en el convento de nuestro padre Santo Domingo de Torrén, Valencia, en una sala sobre el Rosario. Se adquirió en diciembre de 1983 gracias a las gestiones del padre Claudio Solano La Torre ante los herederos de los hermanos Parés y Bernís, que lo tenían en su casa Pairal, en Tellá, en el Maresme, donde muy probablemente había ido a parar después de la desamortización y exclaustración sufrida en 1835. Mide 153 centímetros de largo y 1,04 de ancho. Y está formada por ocho placas de planchas de similar tamaño. Es papel coloreado y pintado actualmente, pegado a un lienzo en bastante buen estado de conservación. Lo del color no sé y no hemos podido averiguar cuándo se añadió. Es obra de la Escuela de los Galles que floreció entre 1590 y 1650. Sus miembros, dibujantes y grabadores, ilustraron muchos libros de devoción a la Virgen María y al Rosario. Hicieron series de estampas marianas. Estoy hablando de una escuela flamenca. No flamenca del flamenco de aquí abajo, sino de por arriba. Sus trazos tienen formas frecuentemente impersonales que recuerdan un patrón, pero jamás son incorrectas. Sus tipos humanos, como se puede ver en la estampa, quizá pueden fatigar por su repetición monótona, pero esto lo procuran evitar, pues son de una gran claridad. Y la letra de los carteles son de una caligrafía que se lee perfectamente. Pero claro, cuando estás encima del cuadro. Eran grabadores de oficio, esclavos de la técnica, que no anhelaron la libertad ni la espontaneidad, pero sí que lo hicieron dentro de una disciplina y fueron pacientemente trazando en el cobre de las planchas sus dibujos. En cuanto a su adaptación del grabado con exactitud, la podemos establecer entre 1629 y 1642, el grabado, lo cual no quiere decir que es cuando se imprimió en Barcelona. Su inspiración responde a la moda simbolista y enfática de aquel tiempo, está lleno de emblemas, figuraciones, leyendas, y puede afirmarse que tuvo una gran influencia posterior. Cuando se publique la ponencia, la comunicación en las actas, podrán leer con todo detalle la cantidad de texto que le acompaña. Tiene por título, en grandes letras capitales, lapidarias romanas, Arbo vitae, escala, cheli, fon salutis. Dicho en castellano, árbol de vida, escala del cielo, fuente de salud. Su orla, ahora sí que voy a ir a velocidades supersónicas, su orla ornamental, que encuadra todo el cuadro, valga la redundancia, en su parte superior tiene cinco escudos que nos permiten datarla, en cierto sentido. La parte inferior de esta orla tiene en el centro un largo texto sostenido por dos angelitos, titulado Exhortaria a los hijos amados de Marilla, los cofrades del rosario por todo el orbe esparcido. Es un texto muy curioso, evidentemente estamos en la literatura del siglo XVII, y en él, por ejemplo, se hace mención al Rosario Perpetuo. Según el Lumen Domus, que el padre Alejandro ha trabajado muy a fondo, la fiesta del Rosario Perpetuo se hizo presente en el convento en torno a estas fechas. Bien, luego también podemos encontrar, junto con un escudo de la Orden, un escudo de la Orden y que menciona al padre Valgo Hornera, la bendición de las rosas, la procesión de las rosas que nos mencionaba el padre Alejandro. La oración de la bendición de las rosas es la que indicaba el ceremonial dominicano. También en el otro lado, en la otra esquina, en donde pone quien la reprodujo, la grabó en la imprenta del convento de Santa Catalina de Barcelona en 1660, está la bendición de las candelas. Estas preces no son las que traía el ceremonial dominicano. También el padre Alejandro nos ha hablado de las candelas, etc. Luego, en la banda vertical izquierda, aparece de la Orla, siempre estoy en la parte exterior, la suma institución y las indulgencias del Santísimo Rosario, terminando con una bendición. En la parte opuesta, en la banda opuesta de la Orla, siguen las indulgencias plenarias y las relacionadas con las almas del purgatorio y las indulgencias no plenarias. Para terminar, con una bendición del Rosario. Esta bendición sí que es la que indicaba en aquel momento el ceremonial dominicano. También se menciona la misa del Rosario, que es la misa votiva de Nuestra Señora del Rosario en aquel momento. Salve Radix Santa. Bueno, ya hemos hablado de las almas del purgatorio, de las indulgencias no plenarias, y trae, siempre estoy en la Orla, las letanías de la Virgen. Evidentemente, las letanías de la Virgen que se rezaban en aquel momento. Ahora, pasando ya al grabado, que hay que leerlo, por decirlo de alguna manera, desde abajo para arriba, podemos ver que en el centro de la parte inferior están unas bandas semicirculares concéntricas, que es el limbo de los santos, el purgatorio, el lugar de los carnales, la ultratumba, por decirlo de alguna manera. Pero, encima, hay dos tribunas en cuyos frontis se hayan pintadas cuatro escenas de la vida de Santo Domingo, vinculado a Santo Domingo y la Virgen María, terminando con la del Rosario. Encima de cada una de estas tribunas, hay una mesa en la que está sentado un fraile dominico, que lleva sobre su pecho la cinta de cofrade del Rosario. El de la izquierda está mostrando un libro a unos caballeros que, con Rosario en sus manos, se le acercan respondiendo a la invitación que se les hace. En la de enfrente está el dominico también, con las señoras que quieren ser cofrades del Rosario. En la parte de arriba está un muro con almenas y en la mitad un portal limitado por columnas y un tímpano. Y custodia la puerta, y esto es una cosa un poco peculiar, el Beato Miguel de Fabra, con una espada flamante y un escudo ovalado en que figura un Rosario con una cruz de gran tamaño. ¿Por qué este Beato? Bueno, pues la única explicación que yo se me ha ocurrido, junto con una profesora que le hubiese encantado estar aquí, pero que por motivos de salud no se ha podido hacer presente, es que el Beato Miguel de Fabra fue uno de los primeros que envió Santo Domingo de Guzmán a las tierras catalanas y participó en la fundación de este convento de Santa Catalina. Bueno, y como para terminar ya, podemos observar cómo a partir de este lintel, en donde están ya los cofrades, tanto los varones en un lado y las mujeres por el otro, aparece nuestro Padre Santo Domingo retirando el agua que vierte sobre una alberca para que de ella los domínicos vayan repartiendo el agua de la gracia a los diversos cofrades. Encima de estos cofrades vuelve a aparecer otra vez el tema de Lepanto. Mirad la victoria de Lepanto, lo dice expresamente. Fruto es del Rosario de María. Así la Iglesia lo dice. Hemos encontrado, según el Lumen Domus, que la fiesta del Rosario en Barcelona se vincula mucho con las galeras. Barcelona era un puerto comercial muy importante y entonces debe haber algo de patronazo. Bueno, subiendo ese gran tronco del Rosal hay unos peldaños, que son 15, en los cuales está cada uno de los misterios del Rosario, con unos angelitos, una devoción, etc. En las diversas ramas de este gran Rosal están diversos, vamos a decir, personalidades vinculadas a la Orden, tanto papas, cardenales, etc. Y arriba del todo, ya pasando la parte amurallada, estos escalones terminan en María, que sostiene, que recibe en el cuello las últimas cuentas del Rosario y sostiene dos grandes ramas a cada lado, en donde están tanto los santos de la Orden como las santas de la Orden. María recibe, por decirlo de alguna manera, la gracia de la Santísima Trinidad. Está coronada y está recibiendo los efluvios, los efluvios que descienden en elegante caudal del pecho de Jesús, el Hijo y del Padre, con cetros en las manos, y sentados sobre nubes, y del Espíritu Santo volando. Efluvios de gracia divina, que a través de ella se comunica a los cofrades del Rosario. Así culmina esta estampa, auténtica enciclopedia, de la cofradía. No es del Santo Rosario así con exactitud, sino de la cofradía del Santo Rosario tal y como era entendida y vivida en la segunda mitad del XVII. Muchas gracias.